Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de la reedición del libro escrito por Gonzalo García Bedo, La camiseta de Lolo, que habla acerca de la vida del ídolo máximo de la U de fútbol peruano, Teodoro Lolo Fernández. Este libro tiene varias novedades respecto a la primera edición. Tiene dos capítulos diferentes que se le han añadido el libro. Uno tiene que ver con el tema de Hualcará, el lugar donde nació Lolo Fernández, y cómo los hinchas de la U han contribuido, brindando ayuda social, sobre todo después del terremoto que sufrió esa zona hace unos años atrás. También el tema de la realización de la Ruta de Lolo, que se viene desarrollando cada natalicio del ídolo máximo de la U de club peruano. Y también habla acerca de que en una de estas rutas de Lolo, Gaspar Mena, quien tiene los chimpunes con los cuales Lolo Fernández se retiró, marcándole tres goles a la Alianza Lima en un clásico, lleva los chimpunes a Hualcará. Y todo lo que suscitó la presencia de Gaspar con los chimpunes allí. Después también hay un capítulo que tiene que ver con el tema de los 100 años de Lolo Fernández, que se celebraron en el año 2013, donde Universitario Deporte sale campeón. Inclusive la hinchada de la U estrenó una bandera gigante en homenaje a Lolo. En una circunstancia difícil para el club, no teníamos un buen plantel. Sin embargo, pudimos campeonar. El técnico era Ángel Comiso, el actual técnico universitario de deportes. Las gracias por estar presentes en esta presentación de la segunda edición de la Campecita de Lolo. Vamos a conversar con Gonzalo y también ustedes puedan realizarle preguntas a Gonzalo. Bueno, Gonzalo, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Tengo entendido que fue parte de un taller de periodismo literario cuando estudiabas en la Universidad de Ciencias Aplicadas en la UPC. Sí, bueno, yo estudié periodismo en la UPC y había un curso, como mencionas, que se llamaba periodismo literario, que era uno de los últimos cursos de la universidad. Y teníamos que escribir una crónica larga sobre un personaje. Y bueno, como yo soy hincha universitario, desde chico, decidí escribir sobre Lolo Fernández porque siempre he escuchado que se tejían muchas leyendas y muchas historias sobre Lolo, como el Cheque en Blanco, como las Olimpiadas de Berlín 36. Y quería saber cuánto de verdad había en estas historias, ¿no? Y la idea que planteamos con el profesor del curso, que se llamaba Marco Avilés, era hablar de Lolo también como persona, ¿no? No solo como el ídolo que tienen los hinchas, ¿no? Sino ir un poco más allá y contar también cómo vivió sus últimos años en la clínica. Lolo Fernández, tuve la posibilidad de entrevistar a las enfermeras, ¿no? Que me ayudaron a escribir ese capítulo, que es único en los libros de Lolo que hay, ¿no? Que son varios. Tú inicias tu libro con la descripción de cómo era la vida de Lolo Fernández cuando estaba internado en la clínica Mesón de Santé, la relación que tenía con las enfermeras, qué cosas le gustaba comer, cómo era su comportamiento. Explícanos un poquito esa parte del libro que me parece muy interesante de ese Lolo humano. Sí, lo que quise hacer en la primera parte del libro era un poco ponerlo a Lolo como ídolo, ¿no? Contar todas sus gestas, pero a la vez hacerlo humano también con el tema de la clínica, ¿no? Y era como un... era un paciente peculiar, ¿no? Porque no pagaba el hospedaje en la clínica, ¿no? Porque el dueño de la Mesón de Santé era hincha de la U y le dio la suite más grande de la clínica y además no le gustaba vestirse como enfermo, ¿no? Entonces siempre usaba sus ternos, las mismas enfermeras tenían que usar ropa de calle, ¿no? Le gustaba salir a comer ceviche, a comer camote también. Entonces siempre estaba muy pendiente de Lolo Fernández en la clínica y cuento todas las anécdotas que se viven ahí, ¿no? Le iba a visitar a muchos jugadores, muchos hinchas también. Otra cosa que resaltas en tu libro es el amor que tenía Lolo hacia la camiseta. Lolo Fernández jugó toda su vida por Universitario Deportes. Hasta muchos conocen la historia que rechazó un cheque en blanco por parte del presidente de Colo-Colo, que lo quería tener en su club. Y aparte tuvo otras propuestas de otros clubes importantes del extranjero. Y tú hablas mucho de eso, ¿no? De esa esencia que tenía Lolo, que se ha perdido en estos tiempos actuales donde es difícil que un jugador esté mucho tiempo jugando en un equipo de fútbol. ¿Qué nos cuentas acerca de este capítulo de tu libro? Sí, bueno, yo quería averiguar cuánto de verdad también tenía esa historia de que rechazó un cheque en blanco, ¿no? Porque se habla mucho, los hinchas del otro equipo se burlan a veces de eso, ¿no? Entonces, claro, traté de no solo buscar historias de periodistas peruanos, ¿no? Porque podían tener un sesgo hacia Lolo, ¿no? Y decir que esta historia era verdadera y encontré la veracidad de la historia, ¿no? Hablando, bueno, encontrando la historia de un periodista chileno que contaba que sí se había dado la historia del cheque en blanco, ¿no? Y que por el amor que le tenía la camiseta, la U, y por el amor que le tenía a su mamá Raimunda, se quedó universitaria, ¿no? Entonces, se quedó jugando mucho tiempo y como tú dices, como lo decía él en la última entrevista que tuvo, le ganaba 2 soles 50, ¿no? Le da un porcentaje de la venta de entrada, ¿no? 2 soles 50 normalmente en un partido nacional y 30 soles en un partido internacional, ¿no? Entonces, jugó mucho tiempo por la camiseta y el día que se despide, cuando está dando la vuelta olímpica, se le acerca un recogebolas, ¿no? Y le dice, le quiere quitar la camiseta, ¿no? Y Lolo le dice, si quieres te puedo dar la camiseta, pero esa U que tengo acá, esa U roja, no me la quites porque es lo que más quiero en mi vida, ¿no? Entonces ahí sí representa el amor que le tenía Lolo a la U, ¿no? Y a la camiseta universitaria, ¿no? Como tú dices, jugó solo en un universitario y, bueno, ahí en la selección, ¿no? También en tu libro hablas acerca de la despedida de Lolo Fernández, aquí el partido frente a Alianza Lima, Lolo está al borde del retiro, era suplente, sin embargo le tocó jugar de titular ese partido y le anotó goles a Alianza en su último partido en el fútbol profesional. Luego vino una despedida oficial donde jugó pocos minutos, alrededor de cinco minutos, y le entregó su camiseta a Manuel Arce frente a Centriqueño. Cuéntanos un poco acerca de esta despedida de Lolo Fernández de las canchas. Bueno, la previa se vio y muchos periodistas hablaban de que Lolo ya estaba anciano, de que no debía jugar. El mismo entrenador argentino de la época no quería que Lolo ya sea en el equipo, ¿no? Porque ya lo veía como que fuera de forma, ¿no? Ya lo veía. Y además en los últimos años no había jugado muchos partidos. Entonces no lo quería él considerar dentro del equipo, ¿no? Es más, dijo, si es que Lolo juega, yo me voy del equipo, ¿no? Y el periodista Pocho nos pidió así, empezó una campaña en la crónica también para que Lolo pueda jugar ese partido, ¿no? Recordando sus mejores encuentros, sus mejores goles, ¿no? Entonces ahí se da pues que Lolo al final juega, ¿no? También con ayuda de los dirigentes, ¿no? Que querían que Lolo se despida en olor a multitud en un clásico, ¿no? Y claro, no muchos daban, no daban mucho por Lolo, ¿no? Empezó mal el partido, ¿no? Pero había quedado con Toto Terry y con la Lola Gutiérrez a hacer una jugada diferente a la que le había indicado, una estrategia diferente a la que le había indicado el técnico argentino, ¿no? Y así marcan el primer gol, que lo marca Lolo, marca Lolo un gol de dentro del área y marca también un gol de fuera, el último, ¿no? El tercero lo marca con un cañonazo, ¿no? Y a partir de la despedida de Lolo se hace, le hacen un montón de homenajes, ¿no? Uno de ellos es lo que comentabas que se hizo el diario La Prensa, sorteó los chimpunes de Lolo, ¿no? Y lo ganó el señor Gaspar Mena. Sí, y también hubo una campaña por parte del diario El Comercio para que Lolo pudiera tener una casa, ¿no? Y como parte de esa campaña también se sumó el diario La Prensa con la rifa de los chimpunes que utilizó Lolo en ese partido de despedida frente a Alianza. O sea, cuéntanos todo ese movimiento que hubo por parte de la gente, diferentes medios de comunicación, tratando de que Lolo tuviera después del retiro buenas condiciones de vida y pudiera tener una casa. Bueno, Lolo, como lo he mencionado varias veces, tenía hinchas de diferentes equipos, ¿no? No solo hinchas universitarios, de Alianza, de Cristal, bueno, de Sporting Tabaco en esa época, ¿no? Que se hacía en llamarlo lista, ¿no? Entonces, la figura de Lolo, por lo que significaba como ídolo del fútbol peruano, ¿no? Porque campeón en la Coma América del 39, siendo el mejor jugador, el goleador, hasta ahora es el segundo goleador de la historia de la Coma América. era respetado por todos, ¿no? Por los políticos, por los diferentes, por empresarios, ¿no? Que se sumaron a una colecta para poder hacer, para poder darle una casa a Lolo, ¿no? Y además también le brindaron los labores deportivos, ¿no? En esa época. Y una anécdota que es interesante en el libro también, ¿no? Que cuenta, que pone a Lolo como persona, es que al final de la despedida, al día siguiente fue a trabajar como si él no hubiera sido el ídolo, el jugador más importante, el día domingo, ¿no? Sino como si fuera uno más del Ministerio de Economía donde trabajaba. Como parte de los capítulos que Gonzalo le ha añadido a esta segunda edición de la camiseta de Lolo, está el tema de Hualcará. Como sabemos, el 15 de agosto de 2007 sufrió la zona de Pisco, un terremoto muy fuerte, que lo sentimos inclusive acá en Lima, con bastante intensidad, y Hualcará fue afectado. Y tú hablas de cómo los hinchas universitarios deportes, a través de su apoyo, se preocuparon por ayudar a los pobladores de Hualcará que habían sufrido los embates de este terremoto. Y a partir de ahí surgió la idea de los muchachos de la asociación Todos por la U, de celebrar la Navidad del Niño Crema en la localidad donde nació Lolo Fernández. Y después se empalma con la ruta de Lolo que se viene realizando desde hace unos años para conmemorar el nacimiento de Lolo Fernández, que es un premiraje de los hinchas de la U, de diferentes partes del Perú, hacia Hualcará, a rendirle homenaje a Lolo cada 20 de mayo, que es el día del natalicio del ídolo. Sí, ese día el terremoto, no sé si te acuerdas si iba a jugar la U contra Cristal. Verdad, claro. Y en el libro cuento la historia que nos contó el negro Balbán. Justo había, esa semana había llegado a jugar universitario. Y dice que le dijo a los dirigentes, oye, después de este terremoto me quiero ir a Argentina, ¿no? Porque nunca había vivido una experiencia así. Y bueno, obviamente en Pisco y en Hualcará, que está muy cerca de Pisco, se vivió mucho más fuerte el terremoto, ¿no? Y la reconstrucción de Hualcará fue muy lenta, ¿no? Hasta hace unos años, hasta el centenario, el año del centenario de Lolo, mucha gente en Hualcará dormía todavía en carpas, ¿no? Todavía no estaba faltada la pista. Y ahí ya había mucho mucho problema, ¿no? Entonces, los hinchas universitarios fueron uno de los primeros que llegaron a Hualcará a ayudar con la Navidad, ¿no? De todo por la U. Primero llevaron algunos víveres, ¿no? Antes de la Navidad. Y de ahí, a partir de eso, como decía Lolo, para ser hincha universitario hay que preocuparse por los temas sociales, ¿no? Entonces, partiendo de eso, han salido muchas asociaciones que ayudan a diferentes, bueno, en Hualcará, ¿no? Como la Ruta del Lolo y como todo por la U. Pero también en otras localidades, ¿no? Siguiendo esta enseñanza de Lolo, como Zunku, Crema y también como... Sonrisa Crema, también de Caterin Guerrero, ¿no? Les cuento un poco la experiencia de ellos, ¿no? Y de cómo a partir de la enseñanza de Lolo han creado proyectos sociales y eso demuestra que la U no es solo un club de fútbol, ¿no? Sino va mucho más allá de eso. Tú mencionas en tu libro una imagen de una pared en Hualcará, muy cerca a la plaza, que quedó en pie, una de las pocas construcciones que quedó en pie, que tenía la imagen de Lolo Fernández en el costado de Santa Rosa de Lima. Sí. Y Lolo tiene un vínculo con Santa Rosa por el tema de que Santa Rosa de Lima es patrona de Cañete y de Hualcará. Y aparte, Lolo se retira frente a Llanza de Lima un 30 de agosto. Sí. Donde se conmemora la celebración de Santa Rosa de Lima. Sí. Es muy interesante porque lo que comentas, porque el 30 de agosto de 1923 debuta contra Alianza San Vicente ahí jugando en Cañete. Y de ahí el 30 de agosto se retira también contra Alianza, ¿no? Marcó tres goles contra Alianza y también marcó creo un par de goles contra Alianza de San Vicente, ¿no? Y de ahí sí, pues, era muy devoto de Santa Rosa de Lima. Dice que cuando se entera de que va a jugar ese día, en el 53, el 30 de agosto del 53, se va a rezarle a Santa Rosa de Lima para poder tener una buena actuación, ¿no? Porque él sabía ya que había tenido muchos problemas en la cadera, ¿no? Que ya llegaba un poco lesionado y que va a pedirle a Santa Rosa poder tener una gran actuación y la logró, pues, con los tres goles frente al clásico rival. Otro de los añadidos de Gonzalo en esta edición de la Camiseta de Lolo es la historia de la ruta de los chimpunes. ¿Cómo llegan los chimpunes que Gaspar Mena, un poblador de la Unión, que los conservaba, que fue el que ganó una rifa organizada por el diario La Prensa, pudo llegar hasta Hualcará para participar de la ruta de Lolo que se hizo hace unos años y tú fuiste parte de la organización, tú lo recibiste a Gaspar, estuviste con él y cuentas ¿Cómo fue esa experiencia de tu libro? Sí, bueno, primero cuando ganan los chimpunes Don Gaspar, que para empezar era hincha de Alianza, la hincha de Alianza, el equipo por el que jugaba en Piura, tenía camiseta blanqueazul también, que es el Estrella Roja de la Unión. Entonces, era hincha el clásico rival, pero era Loliza, ¿no? Y cuando se entera compró tres boletos y cuando se entera viene en bus a Lima, ¿no? Y cuando fue a Hualcará fue la primera vez en su vida, a los 90 años, que viaja en avión, ¿no? Una experiencia única, ¿no? Porque él dice que tenía miedo, justo me estaba contando ahora que estuvo en Trujillo también en Gaspar, la esposa me estaba contando que tenía miedo de viajar en avión, que siempre decía que el bus era muy seguro, ¿no? Y cuando viaja en avión y llega tan rápido a Lima, se quedó sorprendido, ¿no? Y ahí, claro, fue algo especial tener los chimpunes, que los chimpunes vuelvan a la tierra de Lolo Fernández y que se haga un museo ahí con ciertas fotografías, ¿no? De Miguel Reyes Avilano, que también es un plus que le hemos puesto este libro, porque gracias a Miguel Reyes hemos tomado varias fotos para poner el libro. Y fue especial que un señor le tenga tanto amor a los chimpunes, ¿no? Que sea tan, como yo decía, en la historia no es el fútbol romántico, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque le han ofrecido 20.000 soles, le han ofrecido un carro, le han ofrecido una casa, ¿por qué no venden los chimpunes, no? Porque sería una falta de respeto hacia Lolo, dijo, ¿no? Entonces, representa eso, ¿no? Gaspar del fútbol, ¿no? Entonces, lo tiene como un recuerdo de esa época del fútbol y de lo que representaba a Lolo para los hinchas, ¿no? Y además, él nunca lo vio jugar, ¿no? Porque obviamente, como vivía en Piura, en Unión, las únicas noticias que le llevaban de Lolo eran de... por el periódico, ¿no? Y otro añadido que tiene esta segunda edición de tu libro, Gonzalo, es el tema de la garra crema. Hablas de la garra crema, el origen de la garra que tiene que ver con los primeros estudiantes universitarios que en base a la disciplina, al esfuerzo, pudieron hacer que la U sea grande. Eran jugadores que tal vez no tenían tantas habilidades como las que tenían otros equipos, pero lo suplían en base a la preparación que tenían. Y haces un paralelo también muy interesante con la historia de Héctor Chupitás, cañetano como Lolo Fernández, que vino de provincias y terminó siendo un grande en la historia de la U. Y mencionas a otros jugadores también de origen humilde, como es el caso del Puma Carranza, del Rimac, y cómo representa ese esfuerzo. Esa lucha para seguir adelante. Y que tenemos los cremas también en nuestra vida cotidiana. Sí, es que lo hemos conversado varias veces. Creo que el campeonato del 2013 fue gracias a la garra, al empuje, ¿no? Y a lo que representaba el centenario de Lolo, ¿no? Entonces quería graficar la garra crema no solo en la figura de Lolo, sino en la figura de otros jugadores y cómo el jugador de universitario en los momentos más difíciles sale adelante, ¿no? Cuento la historia, por ejemplo, de Chupitás, que es cañetano, salió abajo. Y a partir de la figura de Chupitás cuento también esos partidos de la Copa Libertadores del 67, que le ganamos en 48 horas a River y a Racing. De ahí Puma, que también a los 13 años tuvo que ir a vivir a Lolo Fernández, ¿no? Y cómo después se convirtió en uno de los jugadores más queridos de universitario ídolo, ¿no? Y la despedida que le hicieron en el Estadio Monumental, que el estadio estuvo bien y fue impresionante. Y algunos otros jugadores que vinieron al club, sin saber mucho del club, de Argentina, ¿no? Como, bueno, cuento la historia del Beto Carranza en Cerro de Paz o de Cantorio, que vino casi sin saber mucho de la U. Y Piazza le dijo, oye, tienes que venir, ¿no? Como sea. Y en 48 horas estuvo jugando y de ahí en el 98 con muchos chicos y pocos jugadores de experiencia salimos campeones, ¿no? Nos trato de retratar con esas figuras, con esos jugadores. Un poco lo que es la garra crema y cómo en el 2013 logramos el campeonato empezando muy mal el año, ¿no? Y precisamente acerca del campeonato de 2013, el último campeonato que hemos logrado con Universitario de Deportes, con el actual técnico Ángel Comiso, hablas también del contexto en el cual se dio el campeonato. No se creía mucho en el equipo, en realidad teníamos un equipo con muchos pobres jóvenes que recién estaban saliendo, con algunos de experiencia. Y hablas también del tema cómo los hinchas acompañaron mucho al equipo. Había como una sensación que la U tenía que campeonar ese año. Y cómo los hinchas también, de alguna forma, recurrían a Lolo, invocando a Lolo. Los hinchas hacen una bandera gigante, la más grande que ha habido en una tribuna popular en el país, con la imagen del ídolo, confeccionada por ellos mismos. Y también Universitario de Deportes saca ese año una camisera conmemorativa en homenaje a Lolo Fernández y a los jugadores que hicieron historia en sus comienzos en Universitario. Cuéntanos un poco ese contexto en el cual se dio el campeonato que tú explicas muy bien en tu libro. Si yo tomé como ejemplo el campeonato del 98, porque el campeonato del 98 me hizo acordar mucho al del 2013, porque teníamos varios años sin campeonar. En el 2009 al 2013 eran cuatro, del 93 al 98 eran cinco, ¿no? Entonces, y era un equipo en el que no, los hinchas no confiaban mucho, tanto el del 98 como el del 2013, ¿no? Porque había, en el 2013 también había pocos hombres de experiencia, ¿no? Estaba Carvalho, estaba Reiner Torres, y ahí para de contar, ¿no? Y la mayoría eran chicos, bueno, Rudías, pareciera había debutado, estaba también Chávez, el lateral derecho, la defensa también era Duarte, era joven, y ahí estaba Canchita González, también Gómez, ¿no? Era un equipo de bastante joven, pero jóvenes que tenían condiciones para jugar en la U, pero necesitaban creo un técnico que ayude a que campeón universitario, ¿no? Que se la crea, porque empezó mal la U. Siempre me acuerdo de este partido que nos gana Cristal 4 a 0, y que entra a la tribuna, entran los hinchas, la trinchera norte, entra al entrenamiento, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Que hay como una cierta pelea al comienzo, se genera una nueva reconexión en el año, ¿no? Y todos se ponen de la mano, ¿no? Y empiezan a llenar el estadio, y la mayoría de los jugadores que logré entrevistar hablan de un partido y saben, ¿no? Que fue ese partido, la revancha contra Cristal, que ganamos 3 a 0, lo dice Diego Guastadino, lo dice Reiner Torres, ¿no? Y que a partir de eso, la U, con lo que significó el hincha, ¿no? Haciendo la bandera más grande, y llenando todos los estadios, porque ese año fuimos el equipo que llevó más gente de lejos, ¿no? Y también con el evento que le hicieron a Lolo Fernández en el Centenario, que también fue bisagra, porque ese partido, hubo el evento acá, y ganamos en Trujillo 1 a 0 al Vallejo, ¿no? Y a partir de ese partido, fue difícil ganar lo universitario. ¿Cómo ha sido el trabajo de investigación para esta segunda edición? ¿A qué fuente has tenido que recurrir? Tengo entendido que has visitado la Biblioteca Nacional para buscar información en los diarios de aquellas épocas, has entrevistado a jugadores, pero también has reescrito algunos capítulos, has añadido cosas, algunos capítulos de la primera edición de tu libro, Gonzalo. Sí, bueno, gracias al programa La Tribu, ¿no? Tenemos entrevistado bastantes jugadores de la época, del 2013, ¿no? Entonces, gracias a eso pude armar, me dio bastante información para el capítulo del 2013, de ahí, bueno, el Chupo Riola también. También revisé bastante los periódicos, ¿no? Para revisar fechas, revisar los partidos del 2013, sobre todo, y también para revisar algunos datos de los primeros capítulos, ¿no? Y, bueno, sí, las entrevistas me ayudaron bastante a reescribir los primeros capítulos, que sentía que faltaban algunas cosas, ¿no? Que todavía no estaban cerrados y que a partir de esas entrevistas me han ayudado a poder agregar más datos, ¿no? Y hacer algo más interesante para el lector. Y yo creía que, de verdad, la primera edición era más flaca, ¿no? Se quedó corta, ¿no? Entonces, para todos los hinchas que compraron el libro en la primera edición, cuando yo todavía no era un periodista tan reconocido, ¿no? Ahora nos reconocen un poco más por el programa, por el libro, ¿no? Pensaba que se necesitaba una segunda edición del libro, y creo que este trabajo está más maduro, ¿no? De todos los capítulos de tu libro, ¿en cuál sentiste más gusto al momento de escribirlo, de investigar, y cuál se te hizo más difícil también en cuanto a su investigación, en cuanto a conseguir información, por ejemplo? El que me emociona más creo que es el día que luego se retira, ¿no? Porque trato de recrear cómo fue ese partido, ¿no? Y cuando lo escribía me emocionaba bastante, ¿no? Y había bastante información de ese partido, entonces creo que fue fácil de escribirlo. El más complicado, el primero, sin duda, por el tema de conseguir a la enfermera, ¿no? De acercarme a la clínica Mesón de Santé, que era algo inédito, como te dije. Hay cinco libros de Lolo, está el de Coatacho, del 58, ahí está Lolo pide sus goles de Teoro Salazar Canabal en el 92, hay uno de poesías que se llama El Elegido, El Siglo de Lolo, y bueno, Padre Nuestro de Miguel Villegas. De esos tantos libros, el único que logra entrevistar a las enfermeras y ver y contar el tema de la clínica soy yo, ¿no? Entonces, ese tema creo que fue lo más difícil conseguir a las fuentes, ¿no? Pero creo que logré cerrar bien ese capítulo con las historias que me contaron y las anécdotas. Otro aporte que tiene esta segunda edición de la camiseta de Lolo son las fotografías del archivo que tiene nuestro amigo Miguel Reyes Avilano, que es uno de los máximos coleccionistas de artículos de Universitario Deportes. Y hay fotos de Lolo con la selección peruana, fotos con Universitario, fotos ya en su etapa mayor, cuando se acercaba a los niños en las instalaciones del estadio que lleva su nombre. Fue profesor. Fue profesor, inclusive hay una famosa canción que habla acerca de los niños que quieren ser como Lolo Fernández. Cuéntanos acerca de estas fotos, por qué decidiste elegirlas, porque Miguel Reyes tiene un archivo bastante amplio, sin embargo, aquí no están todas las fotos, has tenido que hacer una selección de las fotos, y cómo hiciste para conseguirlas. Y también, ¿cuál de estas fotos está llamada mala atención? ¿Cuáles te gustan más? ¿Cuáles podemos resaltar? Creo que para los niños de las nuevas generaciones, que a veces ven la figura de Lolo pintada, pero no ven una foto de Lolo Fernández, creo que era importante poder tener fotos de Lolo y que conozcan la imagen del ídolo, no solo con palabras, sino con fotos también, que lo puedan reconocer. Entonces, creí importante poner las fotos que tenía Miguel Reyes Javilano, que ya las había mostrado en la ruta de Lolo, ¿no? Y yo estuve bien interesado con las fotos, ¿no? Revisé algunas fotos. Creo que una de las mejores fotos que hay ahí en el libro es la del gráfico, que es una portada del año 37. Está acá, con un jugador chileno al costado. Sí, que Perú, bueno, va a jugar la Copa Sudamericana, como le llamaba la Copa América en esa época, y tomaron a esos dos ídolos, uno es, bueno, uno es el jugador chileno Raúl Toro, que eran los dos goleadores, ¿no? Raúl Toro era el goleador de la selección de chilena, y Lolo Fernández de la peruana, ¿no? Entonces, decidieron ponerlos a ellos en la portada, y ahí también, por la cantidad de niños que hay, me gusta también mucho la foto donde sale Lolo en el estadio con sus alumnos, ¿no? Esta. Ah, y ahí también hay otra inédita, que es la foto del día de la despedida. Está el once de la despedida ahí, está Dimas Egarra, está René Vasco, bueno, está Augusto Vasco, están ahí todos los jugadores que estuvieron ese día en la final, el Lolo Gutiérrez, Toto Terry, el Mariscal da Silva también. ¿Cuál es la importancia, Gonzalo, de Lolo Fernández en el fútbol peruano y en el Universitario Deportes? ¿Por qué es tan importante la figura de Lolo, y por qué se sigue escribiendo tanto sobre él? Bueno, primero, obviamente, por la parte deportiva. Bueno, en el año 39, Lolo Fernández fue parte del primer equipo que campeonó la Copa América, bueno, es el segundo goleador histórico, ¿no?, de la Copa América hasta ahora. Tiene muchos récords a nivel deportivo. Tiene muchos récords a nivel deportivo, pero también, por lo que representaba Lolo como persona es, creo, el primer símbolo de la garra, ¿no? Era una persona humilde, ¿no? Nunca se creyó más de lo que era, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejemplo se ve reflejado en los hinchas universitarios. Y por eso es el máximo ídolo, no solo por la parte deportiva, sino también por lo que representa a él como persona y por lo que representa para el hinchas universitarios. Esta nueva edición de tu libro tiene una portada distinta. Cuéntanos acerca del tema de la portada, la edición, cuántos ejemplares has sacado. Bueno, la portada la hizo Juan Diego Ayala, que es un hinchas universitario también. Tratamos de darle un matiz diferente a Lolo, ¿no? Porque a Lolo siempre lo ves como que parado, ¿no?, marcando un gol, ¿no? Pero tratamos de mostrarlo celebrando un gol. Creo que hay una foto de la despedida. Hay pocas, ¿no? Sí, hay pocas, pero hay una foto de la despedida que celebra el gol así, ¿no? Sí, porque a Lolo en realidad era muy a gusto para celebrar. A la chava en la cabeza, no era muy ambuloso en sus gestos. Gonzalo, tu libro está siendo muy bien recibido. Ha estado en el stand de Lancome, la librería donde nos encontramos ahora, en la Feria Internacional de Libro. Lo has presentado también en la ciudad de Trujillo. ¿Qué tal los comentarios, la recepción por parte de la gente? Creo que a todos los hinchas del fútbol les gusta leer muchos libros del deporte, ¿no? Porque no hay muchos. O sea, tú en Argentina siempre cuentas esa historia, vas a la Feria del libro y cada stand de cada equipo, hasta equipos de segunda edición, tienen 15 o 20 libros de su equipo, ¿no? Acá la U tiene algunos, pero no hay mucha bibliografía sobre fútbol en general, ¿no? Entonces por eso creo que los libros de fútbol tienen mucha cabida, porque hay muchos, muchos hinchas de la U que quieren leer sobre la historia del club y también que las generaciones que le siguen puedan aprender, ¿no? Que no solo se queden con lo que pasa ahora, sino también conozcan lo que pasó antes y por qué es grande universitario. Cuéntanos, para los que están haciendo nuestra transmisión a través de la página de la tribu, algunos pormenores sobre dónde pueden encontrar el libro, el tema del precio. Tengo entendido que aquí en Lancôme va a estar a un precio menor el libro por un buen tiempo, si vas a hacer más presentaciones del libro en otras partes. Cuéntanos todo el tema de la promoción, de las ventas del libro, por favor. Y pronto vamos a ver una sorpresa de una presentación en el extranjero del libro La Camiseta de Lolo. Y bueno, estamos tratando de ir a la mayoría de provincias posibles, ¿no? Porque nos están pidiendo muchos libros de diferentes sitios, de diferentes lugares de Perú y la idea es llegar a mayor cantidad de provincias. Y bueno, el libro lo pueden encontrar acá en la librería Lancôme, muy cerca al Parque Kennedy, en la avenida Petitouard 5550. 5550. 5550. Y también, si es que quieren, pueden contactarse por la página web, pueden adquirir el libro también. Y bueno, también por el Facebook de la tribu y también pueden adquirirlo mediante pedidos. Se lo pueden llevar a su casa también, tanto Lancôme como nosotros, ¿no? Acá en Lancôme está con 20% de descuento, está a 32 soles por todo el mes de agosto, o sea que aprovechen y vengan acá a comprar, adquirir el libro, la camiseta de Lolo. Y también están vendiendo crema Miranami, o sea que se pueden llevar los dos libros universitarios. Para el público presente, si es que desean realizarle alguna pregunta, Gonzalo, sobre el libro de la camiseta de Lolo, algo que quieran saber, sobre el proceso de escritura del libro, de investigación, sobre cosas del libro. A ver. Gracias. Diego Gonzalo, muy interesante escucharlos, la verdad. Yo soy un hincha de Arias a Lima, así que si le digo que ha sido interesante es porque lo ha sido. Quería saber, de Lolo se ha escuchado de su profesionalismo, yo por lo menos lo he escuchado, de su compromiso y su lealtad con la U. Pero quisiera saber, en el perfil ya de su personalidad, él era un líder, lo considerarían un líder como, digamos, es Pablo Guerrero ahora para nuestra selección. Y otra pregunta es, ¿quién o quiénes consideran ustedes que han sido los sucesores de Lolo en Universitario Deportes? Bueno, como comentaba, de hecho, Lolo es un líder porque gracias a lo que es él como persona, se ha dado lo que es universitario, lo que es para el hincha universitario lo que representa. Universitario, creo que Lolo es el máximo, el futbolista que representa lo que significa universitario, la garra crema, la personalidad, el profesionalismo con que fueran los jugadores universitarios, ¿no? Y Lolo tenía que era amigo de jugadores de otros equipos, ¿no? Era también una persona que se iba con manguera vía nueva, ¿no? Después de los partidos eran rivales en la cancha, pero amigos en la vida, ¿no? Y de ahí lo que me preguntaba si hay otro jugador que se acerque, quizás el Puma Carranza porque jugó toda la vida por universitario, pero yo creo que el único ídolo para el hincha universitario es Lolo Fernández, ¿no? Creo que es difícil que otro jugador se acerque a lo que representa a Lolo Fernández, a pesar de que el Puma tiene más títulos, ¿no? Pero creo que es difícil por todo lo que representa a Lolo, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta para Gonzalo? ¿Algo que quieren saber acerca del libro, de la vida de Lolo Fernández? ¿Aaron? ¿Por ahí tenés más? Sí, a ver. Hola Gonzalo. Gracias. Hola Diego, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí contento con tu segunda edición. Yo comienzo a escuchar de Lolo a través de mi padre, ¿ok? O sea, comienzo a escuchar, mi padre comienzo a contarme las historias de Lolo, que él las había escuchado, me imagino de la vida, del estadio, mi padre era tribunero, y comienzo a escuchar. Tú, Gonzalo, ¿cuándo comienzas tú a escuchar de Lolo como el hilo de lo que es para todos nosotros? ¿En qué momento de tu vida, que tú te acuerdes, comienzas a escuchar la imagen de Lolo? Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, mi papá, o bueno, es hincha de Alianza, que tenía un tío que era dirigente de universitario en la época de Nicolini. Y lo que, mi primer recuerdo de Lolo Fernández es más por el estadio, ¿no? Cuando fui alguna vez a Breña, Odriozola, con mi primo, que íbamos a los entrenamientos a veces. Y a partir de que fui al estadio, vi la figura de Lolo y empecé a preguntar quién era Lolo Fernández, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para Gonzalo? Entonces, si no hay más preguntas, Gonzalo, ¿algo más para agregar antes de finalizar esta presentación de tu libro en Lancome? Sí, bueno, primero, muchas gracias a todos los organizadores de la librería Lancome. De verdad, bueno, fue muy buena la acogida del libro en el stand de la Feria Libro. Y ahora, bueno, estamos haciendo la presentación acá en la librería de Miraflores. De verdad, vengan a comprar el libro de la camiseta de Lolo. Estas semanas me han dicho que han preguntado y no había muchos libros. Ya ahora sí estamos... Estoqueados. Estamos estoqueados con los libros de la camiseta de Lolo. O sea que pueden venir acá a Miraflores. También pedir por la página web. Y también hacer sus pedidos para que lo manden a su casa. Están con un precio especial, como ya lo mencionamos, de 32 soles. Están con 20% de puestos. O sea que aprovechen en comprar el libro. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarnos a presentar el libro. Muchas gracias Gonzalo. El agradecimiento a ustedes por participar de esta presentación aquí en Lancome. Ya saben, la gente que está siguiendo la transmisión en las redes. Es importante conocer la historia de los jugadores que hicieron grande a la U. Y en este caso del ídolo de la institución Universitaria de Deportes. Y uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol peruano como Lolo Fernández. La mejor forma de conocer es a través de la lectura. Este libro está muy bien escrito. Es fácil de leer. Tiene ese Lolo humano. Porque a pesar de que Lolo parece un superhéroe, por la cantidad de virtudes que tenía, también era un ser humano. Y esto es algo que aporta tu libro. Conocer ese Lolo que pocos describen. Porque se habla más también del tema deportivo. Y es interesante también ver el lado de la persona de Lolo. Las gracias a toda la gente que ha estado enganchada con la transmisión de la tribu. Y quiero que podamos despedir a Gonzalo con un fuerte aplauso. Nos despedimos con la pandemia de la U. Y con aquel cántico que recuerda siempre a Lolo Fernández. Gracias, gracias. Gracias.